Se puede hacer para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica. Se puede modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer los diputados. No se diga más. Con los votos de Movimiento Ciudadano y Morena. Podemos darle reversa al gasolinazo. Andrés Manuel, aquí están nuestros votos.